Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de vídeo de reacción a BlackLawber capítulo 136 y vamos a ver qué pasa con este capítulo porque ya sabéis que van a ver a... ¿Cómo se llamaba la chica? Bueno, no, está la chica y el chico que son hermanos que están, bueno, un tema submarino o algo así, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo Una cosa que hay que empezar y es que... no me hace gracia, o sea, no me hace gracia los dos esos, la verdad, no me hacen ninguna gracia, así que bueno, un, dos, tres si no te has suscrito al canal, suscríbete y le damos... Es que no me hace... es que no me gusta El tema submarino, el agua y todas esas cosas Lo llevo mal, la verdad Kaono y Kiatto, así se llamaban ¿Piedad de puertos? ¿Papá? Creo que sé lo que está pasando Habrán hecho una invocación, se le habrá ido de las manos y ahora no saben cómo controlarlo Claro Y me tienes que llamar a mí para comerme tu mierda ¿Es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué estás entrenando? ¿Es Moisés? Uh, dos tornados, eh No es tan a la mal, la verdad Para una chica como tú Tan inteligente Tengo que ir en vuelo de más mal Y ahora aparecen los dos, ¿verdad? Hacen... ¡Pum! ¡Hola! Somos nosotros La que canta Y el que baila ¿Por qué será? Eso es un oído nostálgico ¿Verdad que sí es nostálgico, eh? Uh, ¿qué era eso? Ah, ahora he vuelo a su madre ¿Qué pasa? Yo nunca le corro tanto Hombre, como que él se puede teletransportar Un cuerpo fuerte, fortalece la magia Musculado, dice Presidente Una trampa era Era una trampa Qué pesado Claro, está entrenando Hmm, parecer amiguitos Hace tiempo que no vemos nada del chico este, ¿no? De Sora Yo lo voy a llamar Sora, ¿vale? No sé Me gusta el personaje, pero no... No aparece ¡Ay, Vanessa! Y esta, ¿cómo se llamaba? Grey, ¿no? Adelgazada ¿Vas a adelgazar así sin hacer nada? En plan Vale, van Con opulencia hay que forzar los músculos Así se huelen las deltoides ¿Qué? ¿Qué le pasa? Esta crema solar Pero... ¿Los ojos lo tiene como así o son las gafas que son especiales? ¿Le vas a echar cremita? Ah, vale, no las gafas ¿Listas para qué? Ya está El que mejor está es él Tumbadito y bebiendo... ¡Madre mía, Nero! ¿Pero qué te pasa? Te odio Te ignora por completo O sea... Si a mí, Nero, me ignora Yo estaría acabado ya O sea, no sabría qué hacer con mi vida No sé No se está divirtiendo, ¿eh? Siempre está rica la comida de Charmy Por lo que veo Otra vez Maldito... Maldita Kaono La están llamando, ¿sabes? Con el sonido ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cago en tu vida Pesada ¿No es el sonido tan peculiar? ¡Ah, esta está más sordo! Cuidado, puede ser un enemigo Ahí está Está profundo, ¿eh? ¡Qué pesadilla! No pensé que lo volvería a ver, te lo juro ¿Por qué me hacen esto? ¿Pasar algo en el tempo sumarino? ¡Ay! Por favor, vengan para nosotros ¡No hay ganas! ¡No hay ganitas de ir! Y creemos que lo envíe a una guardia Y por qué ser un sagrado Satán Volvió violenta O sea, la criatura de la zona Y lo vio No lo vi claramente por él El agujero de no retorno Se dejaba llevar por la isla Bueno, no está mal No está mal Es que mi problema es que no me gusta El tema submarino, ¿sabes? El tema de barcos Cosas así Me pone muy nervioso Te lo juro Muy nerviosito Estar debajo del agua Y todo eso Me gustan más cosas así Al aire libre, ¿sabes? Bien dicho, Yami Bien dicho Bien dicho Estamos ocupados No tenemos tiempo para esto No me jodas Ajá La diosa del mar Claro ¿No estarás haciendo un poquito el...? ¿Eh? ¿No estarás... Haciendo la pelota? En plan Es la diosa del mar Por favor, ayúdenos Puedo prestarle a mi chico Al final lo va a hacer Podría tener relación con un diablo Hombre, si tiene algo que ver con un diablo Lo acepto Pero que no se pongan a cantar, ¿eh? Como Kaono y el otro tonto Se pongan a cantar y bailar Me voy de aquí O sea, me largo Se va a poner a cantar Todo el mundo lo sabe Seguro que al final del capítulo O algo así se pone a cantar Es que lo estoy viendo Noele está en su salsa, ¿eh? Noele ahora mismo está en su salsita Ahí Con el tema Wita Claro que sí Tiene hasta un plan O sea, es... O sea, es ella que está manejando el grupo ahora mismo Ok Está como muy confiada Eso me gusta Cuentos, ¿eh? Pues... Te vas a cagar No tengas miedito, Noele Menos gente Hombre, hasta tiene que irse o sí A ese déjalo ahí El tonto de... El goche este Es blasfemia No ¿Cómo le dices hasta que se quede? Es verdad, tú claramente no puedes ir Pero bueno No hay que hacer eso Maldita sea Vale, es una buena opción, la verdad Pero vamos a ver Finrar podría ir para allá Se acuerda del camino Abre Una puerta Y trae a todo el mundo Hacia allí, ¿no? Es una opción Es una opción, chico Ya está Estamos viendo Aquaman Estamos viendo Aquaman Como odio el tema submarino Te lo juro, lo odio De hecho, Aquaman Es que no me gusta Lo siento si hay gente Fan de Aquaman Pero yo Lo detesto Convertir a los peces en monstruos Ahí están Los cracks Madre mía Cuántos bichos Cuántos peces Eso está mal, ¿eh? Déjale, hombre Que a ellos les gusta estar en el agua Venga, vamos What the fuck ¿Qué están haciendo? Eso debe de haber sido hace tiempo, ¿eh? No, ¿eh, chica? Cierra la maldita bola, hija De verdad ¿Que solo es poner agua otra vez? No es tan difícil ¿Cómo que vete, Noele? ¿Qué haces, tonto? Eh, bueno Venga Métete dentro Es que es tonta ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No se ha metido! ¿Qué cojones? Bueno, bueno Ya estamos Ay, Dios ¿Por qué pasa esto? Siempre pasa igual en los animes, ¿eh? ¿Habéis fijado? ¿De verdad quieres que me vaya? ¡Sí, vete ya! ¡Pesada! Largo A ver esa imagen ¿Por qué sale esa imagen? Me entiendo Ahora es cuando Noele activa un power up O sea, es magia ¿Por qué te agradeces a esa hermana natural? Está haciendo algo como Está haciendo algo como épico, ¿no? Pero De repente vamos a ver Que solo están intentando nadar, ¿sabes? Esto ya es épico Bueno A cada uno le ha puesto Una bolita Ok Cada tecla desconecta La estás desconcentrando El guardián tiene que ser Como no sea Yo creo que es el pez El pez ese que tiene como una lámpara aquí Ah, pues no Es un pulpo Un kraken Un pulpo, digo yo ¡El kraken! Madre mía Como te dejo un tentáculo de esos Pero cuidado ¡Madre mía, Charby! Las van a matar Hombre Algo tendría que hacer el maldito Filda Tanto no es poder maigo Que la rodea A este paso Bueno, bueno, bueno Noele Te estás Noele se está sobrepasando Cuidado, cuidado Buena 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 Buenísima En tu cara No le ha hecho nada Ah, yo pensé que no le había hecho nada Ok Ese era el crack O sea, ese era el guardián En serio Porque le ha vencido de un golpe Me parece un poco Flipante Yo creo que ¿Y eso? ¿Qué? Ah, ese es el guardián Ya estamos ¿Qué pasa ahora? No, 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 no Nana Me vas a joder Con el copi De los huevos Es que odio estos dos Los odio Simplemente por esto Porque esto lo que hace Es tener más copia Que hago en tu vida ¿Tú te crees? Que se puede vencer a un guardián Cantando No me jodas, tío ¿Qué? Ah, habéis visto Tiene como lamparitas En una parte tengo razón Tiene como antenas Con lámparas A ver, lámparas Ya me entendéis No, algo que se ilumina Uy, uy, uy Un besito ¿Cuántas veces vamos a ver A la madre En la sillita esa, tío? Enséñame algo más Claro, ¿qué era eso? Maldito Bueno, yo creo que Noele A partir de aquí Va a ser superior, ¿eh? No sé en qué sentido Pero Calamardo Vamos a cazar ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esas cositas? No me acuerdo Medusas Calamardo Vamos a cazar medusas Calamardo A mí no me va a hacer llorar, sí Yo no lo hice con la misma elegancia que ella Ok No sé cómo tomarme esto Pero es que No sé A ver Era El guardián La guardiana Tenía un bebé Y por miedo Y por miedo A que le hicieran algo al bebé Supongo que ha hecho todo eso Y ya está ¿Qué dices tú de cita doble? Vete pa' ahí ¿Qué dices tú de cita doble? Y ya está Y a mí Fue en este mar donde decidiste dejar atrás tu inutilidad Esto es lo peor Que termine Que sea un ending Con una canción de fondo Pero aún así tengamos que verlo Porque eso más copy tiene Genial Hacia otro objetivo Están discutiendo Noele y Asta Ya ves Llevame a cagar No sé qué le iba a decir Llevame a cagar Siempre para Charmy Madre mía Charmy Marocón Marítima Quiero que no hay Yo ya tuve bastante Venga Loele Estás lúcido hoy Me hará aún más fuerte Pues claro que sí Es el objetivo que tienes Crack Ya Avance Un, dos, tres Venga Ya Juro que me convertiré En, 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 en qué Idol El hambre centenaria de Charmy Y la soledad milenaria de Gordon El hambre centenaria de Charmy Como sea un capítulo Como sea un capítulo De comida Lo vamos a pasar muy mal Vale Y la soledad milenaria de Gordon Ya sabemos que estás solo Tío Pero bueno No sé Nada Que veremos cómo está el siguiente capítulo Este capítulo No ha estado tan mal O sea Para Realmente Me esperaba algo peor La verdad Porque en el momento que sabía Que estaba Kaoro y Kaito Que eran Pues La que canta Y el que baila Pensé ya que va a ser un capítulo Muy pesado y tal Pero realmente no es un capítulo tan pesado Va a ser un buen capítulo Sobre Noele Y Pues su evolución ¿No? Y ya está Básicamente Pero el siguiente va a ser Ay 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 Va a ser Va a ser Va a ser raro Porque claro La soledad de Gordon Gordon Charmy Vale Tiene un pase Vale Porque puede ser graciosa Pero Gordon A mantener paciencia con el chaval Y vamos a verlo Así que bueno Nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que será pues Ya sabéis Para ver Pile Force El viernes El viernes noche Casi sábado por la madrugada Aquí en España Así que bueno Nos vemos Pum